Muy buenos a todos mi gente youtuber, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Aquí los saludos a cumplirse una nueva emisión de la mano de League of Legends y en esta emisión traemos un support de la Sam, pero de la Sam puta que estamos trayendo a Miss Fortune a la línea de bot. Un support que la verdad deja mucho que desear con todo lo que incluye, por así decirlo. Disculpenme, me trago un poquito. Básicamente empezás, te maxías la E a mi opinión porque ralentizás. En esta partida que nos tocamos nos fue bastante bien, fuimos contra un Ezreal y contra un Thresh en la línea de bot. El Thresh nos pareció hasta básicamente que Ezreal llegó a nivel 3, 4 y es un poquitito dificulto a lo que es el Ezreal porque le pudimos sacar la primera sangre de la línea, pero bueno, no pasa nada. El caso es que Miss Fortune sub, una Ashe en la línea de AD Carry, tenemos un Yasuo en la línea de mid, un Rammus jungla y un Mundo en la línea de top, el cual lo que tiene Mundo es un champion que me parece a mí que es muy raro perder la línea con un Mundo, ¿por qué? Porque te tanqueas y ya está. Bueno, nuestro Rammus tiene lag y sin lo ha cogido, pero bueno, hemos afado la kill. Bueno, en esta ocasión, perfecto. Buen flash por parte de la Ashe y ahí nos llevamos la primera sangre de la línea, perfecto. Bueno, básicamente voy a maxearme quizás la Q o quizás la E. Te conviene maxiarte la E porque, bueno, ralentizás, pegás un poquitito más y, bueno, vos vas a farmear, básicamente. Perdón, Dios mío, es que como quedé eso en la línea, vos no vas a farmear. Vos sos el sub, el sub no farmea. Eliminá lo primero que acabo de decir. Vos sos el sub, el sub no farmea. Vos dejále los hits a los putos de los ADC. ¿Por qué? Porque si no te van a empezar a flamear, la mayoría te flamean y es una terrible poronga. Buena ulti y, bueno, lo que tiene la ulti de Miss Fortune con la ulti de Ashe, que la Ashe stunea. Tiene una ralentización, no, un stun de 2,5 segundos y, bueno, mi ultimate que dura casi 3 segundos, explotado así. Tuve que utilizar el flash porque en esa ocasión creo que me moría. Pero, bueno, ralentizamos. Ves como mi E saca bastante daño. Perfecto, buena ultimate. Perfecto, el flash del Ezreal estuvo muy bien utilizado. Si Ezreal no utilizaba su flash ahí, yo lo terminaba matando. Pero, bueno, aquí nos llevamos la doble por parte de nuestra línea. Siendo que el Rammu se lleva la kill, la Ashe se lleva la kill. Y yo no me llevo nada, pero me quiero llevar la torre. Así que le voy a calciar la torre como el puto amo que soy. Básicamente eso, Irelia en la línea de top le está ganando al mundo, pero no pasa nada. Mundo tiene mejor led que Irelia. Lo que tiene Irelia es que después, si se saca mucho daño, al ser una Irelia te va a romper el culo. Y mejor que no estés en una teamfight contra Irelia, a no ser que esté mundo cerca. Y ni siquiera mínimo tienen que ser 3. Porque Irelia te rompe el orto. Y el Rammu quedó a nada de vida, pero zafamos. Aquí venimos a la línea de mid. Básicamente están todos acá intentando meter presión. Porque nosotros tiramos la línea de bot, top, fue tirado por nuestro equipo y la van a querer tirar ahora. Así que nada, la línea de mid es la que falta decidirse. Ellos ya perdieron dos líneas para intentar pujear la línea, por así decirlo, que dicen todos la principal. En mi opinión, las mejores líneas son top y bot. Porque se lleva más rápido a lo que es al inhibidor y al nexo, yo creo. Depende de qué lado estés, se llega más rápido desde bot o desde top. Bueno, aquí vemos, bueno, la Ashe intenta hacer los lobitos, no puedo. Lo relentizo al Gunplan para que vea, hago presencia. Para que vea que yo estoy por aquí y que no puede intentar hacer nada. Por lo que veo, uy, esa ulti Ashe, Gunplan, no te pega a un barril, pobre, no sabe. No tiene idea. Y bueno, buena linterna. Intentamos hacer una teamfight. El Thresh tira mal esa E. Perfecto, el Yasuo lo termina matando. Iba a ultiar, pero dije nada para caesear. El Yasuo utiliza muy bien su ultimate. Le pegamos mi ulti en la cara a todos. Pero bueno, básicamente no tengo mucho daño que digamos. Me estoy haciendo justamente los War, me hice. Tengo botas, voy a hacer velocidad, ataque de movimiento y daño. Pero qué pasa, me voy a sacar sí o sí los ítems de support. Es decir, el lente revelador lo voy a sacar sí o sí, los War lo voy a sacar sí o sí. Me voy a armar unas grebas, obviamente. Y bueno, nada, básicamente va a ser eso. El Gunplan estuvo muy bien con los reflejos. Pero bueno, yo le gané un poquitito más reflejos. ¿Por qué? Porque no logró pegarme el barril. Este Gunplan tiene un poco de lag mental. Y si tiene lag mental, no me pega con los barriles, básicamente. Bueno, vamos a seguir intentando pullear el mid. Pero bueno, uy, ese es real. Tiene menos vida que la concha a la vez. Si hubiéramos tenido una Jinx de ADC. En esta ocasión quizás era una free kill. Bueno, nuestra Ashe igual tiene ulti. Sí, casi. Uy, esa vida. Uy, qué buena ulti. Muy buena ulti por parte del Ashe. Pero bueno, no logró. Justo se recuperó la vida. Y nos vamos para atrás porque bueno. Nuestro team murió todo, lamentablemente. Si ese 3 la agarra, la quiere coger. Uy, ese gancho. Uy, se tiran a todos. Yo ese wombo combo. ¿Sabés que zafaste? No, Ashe. Que ya estoy parada. Igual me llevé la kill. 3 por 1. Worst para ellos. Así que no pasa nada. Igual tiraron la torre de mid. Vamos a intentar tirarla nosotros. Me fijo a ver si hay algún warcito. Pero bueno, no hay nada. Ahí la Ashe, Ashe, Ashe. Corré, corre de ahí, Ashe. Bueno, te cubrimos como un campeón. Vení para acá, vení para acá. Que te zafo. Uy, esa ulti. Me perdiste tiempo en gastar la ulti. Muy, pero muy buena. Ashe corre. ¿Sabés que flasheó el chabón? Pero buenísima, Ashe. Güey. No, 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 no. Vení para acá. ¿Por qué te fuiste para atrás? ¿Por qué retrocediste, papá? No, flasheaste. ¿Sabés que la mataba? La mataba la Ashe. Después la mataba yo, pero bueno. No sé qué hizo. Ultimate. Bueno, perfecto. Se llevaron kill. Lamentablemente ellos. Pero bueno, ellos quedaron todos en nada de vida. Si alguno pegara lindo, ¿sabés cómo explotan en esa teamfight? Yasuo se llevó al sub. Bueno, pero sub por jungla no rinde, la verdad, que mucho que digamos. Ay, la vida que quedó el SR. Ese SR siempre tiene poca vida. Pero bueno, no logramos bajarlo. Uy, Ashe. Muy buena, pero bueno. Se terminó cogiendo la Irelia, lamentablemente. Corré de ahí, perro. Bueno, nosotros ralentizamos un poquitito con nuestra E. El Rammus se tiró, se mandó con toda. Perfecto. Muy, pero muy buena el SR. Escapa con su tremenda barra terrible E. Vamos a intentar ralentizar un poquitito porque esa puta y yo, en vez de ayudar a mi equipo, saco el War. Soy un tipo maravilloso. ¿Qué pasa, putito? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Bueno, 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 corre mudo. Qué lástima, qué lástima. Pasa que no saco un carajo, si no hubiera sido buena, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. El caso es que se defiende la torre, se tiene que defender la torre. No sé quién poronga lo pinguea al puto de Yasuo, pero bueno, pinguealo. ¿Por qué? Porque es un manco, no pasa nada. Soy una basura de personas. Uy, Yasuo, ¿qué pasó? Bueno, chau, torre. Uy, esa ultimate, uy, esa ultimate muy buena, pero lamentablemente. Sí, 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 un hitmask, un hitmask y murió. Perfecto, se murió. Listo, wars para ellos porque no lograron tirar torre. No sé por qué les envolvió por ahí. Está bien, no pasa nada. Yo intenté ralentizarlo, no lo pude conseguir. A ver, vamos a ver si podemos conseguir. Epa, mira cómo le gusta guardear varón. Me parece que se ponen dos guard. Un poquitito excesivo que digamos, pero bueno, no pasa nada. Limpiamos un poquitito. Atentos a la jugada que se viene ahora, eh. Es la mejor jugada que hice en la partida. Miren, eh. No veo que viene nadie. Opa, un 3 asesino y un top, un jungla. Y bueno, pintó ese flash. Y con mi... La base de la capa de fuego. Que no me sale el fueguito ahora. Nos pudimos escapar y nos pegó el varón. El flash de Lee Sin, pero bueno, se come todo. El baiteo, el stun, la ulti de Ashe. Y todo, pero todo junto, papá. Bueno, ese mundo que tiene más tanque. Mirá que le pegaron lindo, eh. Hay que poliultear para llevarme la kill. Pero no soy tan rata. Así que bueno, nuestro team, nuestra Ashe. Se lleva el asesinato doble. El Rammus intentando llegar. Pero bueno, no lo logra, parece ser. Oh, sí. Bueno, el Ezreal la terminó comiendo. El 3 shultea. Relentiza a lo que es el equipo. Pero bueno, se terminan cargando con una triple kill. Un triple asesinato. A su querido Ezreal. Uy, cuidado, 3. Cuidado, no te hagas el vivo. Que te vamos. Termina cogiendo, eh. Bueno. Gumblake no se va a ver si tirarse o no. Bueno, lo que estuve mirando básicamente. Mientras estamos mirando el gameplay. Porque obviamente estos chicos están grabados arriba. Pero bueno, quería comentar esta partidita. Porque me pareció bastante interesante. El audio no se grabó. Pero no pasa nada. Me gustó bastante por el hecho de que. Es muy bueno mi fortuna ese. Mi fortuna un support. Dale que la tengo a ese. Es que como nunca la usé support. Tenía que probarlo. Porque todo sabía. Es muy bueno, es muy bueno. Y la verdad que es un combo bárbaro. Y más con una Ashe que te stun. Y vos le tirás la ulti en la cara. Y se la explotan, ¿me entendés? Uy, mi ultimate. Uy, mi ultimate. Uy, mi ultimate. Bueno, explotadísimo. Me encantó la ulti de Ashe. Perfecto. Y nos vamos a la pinche verga. Como se dice. Vamos a intentar tirar lo que es el inhibitor. El inhibitor. Listo. Destruimos inhibidor. Y nos vamos a la pija. Chao, Irelia. Nos cogió. Nos vimos en Disney. Pero perfecto. Respawneamos de nuevo. Porque no vamos a esperar todo eso. Estamos aquí. En el medio de la jungla. Tirando por mid. Barra bot. Guardiamos. Porque se nos están intentando insinuar. Tenemos toda la línea de mid casi pujada. Sí, digamos toda. Top está a mitad y mitad. Ganando para el lado nuestro. Bot está ganando por una torre. Estamos ganando por una torre en todos lados. Menos por mid. Que ganamos por dos. Y bueno. Es cuestión de hacer varón. Y hacer un puto GG. Vamos a tirar. Hay que tirar. Hay que tirar. Bueno. Lo tenemos ahí posicionado al gunplan por ahí. Va a intentar poner ese barrilcito. Yasuo. Si te tiras sos vos. Tengo mi ultimate preparada para explotarle la cara de una forma. ¿Cómo podés cerrar esa ulti? Ah, claro. La Q de Irelia. Bueno. Explotamos con mi ultimate en la cara. No pasa nada. Uy. Muy pero muy buena. La verdad que es muy buena por parte de mi team. Yasuo se tiró el doble. Tienen dos menos. Somos cinco contra tres. Es cuestión de ir, pujear, utilizar nuestro varón y hacer un GG para todos. Obviamente chicos. Ya saben que si les gustó. Por favor. No olviden suscribirse. Darle like y comentar. Ya saben que me ayudaría y me apoyarían. Un pero un montonazo. Y obviamente mi nombre es FacuPlays. Espero que les haya gustado. Y les deseo un muy pero muy buen jueves. Recuerden que a los 4000 suscriptores. Sortearé el pack gaming. Que lo dejaré al final del video. Y requisitos en la descripción. Tiramos las dos torres. Y nos vamos a ir despidiendo. Una mini team fight ahí. Que no tenemos última. Y si no sabes qué. Pero bueno. Mi fortuna se lleva las torres. De eso es el sub. De tanquearse la vida. Y de intentar tirar e ir por objetivos. Y bueno chicos. Tiramos todo. Mi nombre es FacuPlays. Espero que les haya gustado. Y GG. Victoria para nuestro team. Hasta la próxima. My little bitches. Victoria. Adios. Sin. ¡Suscríbete!